Cuando prácticamente nadie se atrevía a decir algo, a mencionar una palabra, a hablar algo, hubo unas mujeres que en ese momento se pusieron esos pañuelos, salieron acá cerquita nomás a una plaza y enfrentaron el horror de la dictadura genocida más profunda en la historia y eso fue lo que construyó la democracia argentina. Así que muchísimas gracias como siempre, madres. El mundo que estamos viviendo es un mundo en el cual necesariamente las tareas y las peleas por la liberación, las tareas y las peleas por el cambio social, por la revolución, necesariamente debemos darlas a nivel global. Desde los años 70 en adelante lo que hemos visto en el mundo fue un plan global, este llamado neoliberalismo, que intentó y en buena medida logró destruir la potencia transformadora de los movimientos sociales, de los partidos políticos, de los sindicatos y amparándose centralmente en lo que es esta bendita globalización. La disputa por el nuevo orden del mundo encuentra por un lado a todos aquellos que quieren extender ese intento del neoliberalismo y construir esta profesional mercado autorregulado que viene ahogando las economías, vemos lo que pasa incluso en países importantísimos con los europeos, frente a la otra construcción, la construcción de internacionalización de la política, trabajando más en clave con esa solidaridad que encontraron las madres cuando en el peor momento de la dictadura ella sola se paraba en la Argentina y lo que no encontraron acá lo encontraron afuera, continuar por esa senda, continuar por esa senda generando solidaridad, generando vinculaciones entre todos los que peleamos por un mundo más justo.